Buenos días, hoy vamos a iniciar el curso de Derecho Penal Especial que estamos esperando a los estudiantes. Hemos puesto esta vez un fondo de playa a ver si así nos animamos un poquito más. Vamos a esperar a los estudiantes que ingresen a la reunión mientras nos estamos deleitando con este maravilloso fondo. Compartir. Video. Doctora Julia Sáenz. Vamos a esperar aquí. Bien jóvenes, yo sé que ustedes este video lo van a ver después nuevamente y aunque yo voy a repetir estas palabras cuando ustedes empiecen a entrar aquí a la clase, yo sí quisiera decirles que tenemos que tener un poco de calma y de paciencia. Yo sé que esta cuarentena no ha sido fácil para ninguno de nosotros por diferentes situaciones, por diferentes razones. Sin embargo, nosotros debemos esperar el tiempo que sea necesario para poder restablecernos poco a poco o incorporándonos poco a poco en nuestra función. Yo recibí ayer una noticia de Chile, una de mis amigas que vivía allá. Ella me decía que en Chile se abrió y ahorita tuvieron que cerrar nuevamente porque las personas no siguieron las normas, se desesperaron por iniciar el curso. Vamos a ver qué está sucediendo aquí. Vamos a ver qué está sucediendo aquí. Bueno, disculpen que cancela que hacía brutamente, pero me dicen los estudiantes que no pueden entrar, déjenme revisar. Pero mientras reviso, les comento. Inicia reunión. ¿Y qué pasó? Ellos tuvieron que volver a cerrar porque no siguieron las normas. 8, 6, 9, 360. No siguieron las indicaciones. No siguieron las indicaciones. No siguen las körماquistas. ... ... ... ... ... O ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! Accesen. Mire, ya. Ya, ya veo que ella está empezando. Dime, Oso. S integrity del cuadrado de la reina. Sí. Contra esquina a, esto, el hospital Santa Fe. S satisfactorio de aquí. Pero no he llegado, eh. Ah, bueno, espéralo, pues. Ok. Fare fila. Bien. Bueno. Buenos días Tamari, ¿usted no fue la que me escribió que estaba mal? ¿Ah? Sí, profesora, el código estaba mal pero ya el nodo que envió funciona No, ¿tú no me mandaste a mí un mensaje? ¿Tú no eres Tamari Juó? ¿Damari? Dígame, profesora ¿Usted no me mandó a mí un mensaje? Sí, profesora, yo le doy un mensaje ¿Entonces por qué usted está aquí si ya yo le puse la flechita? Porque en el mensaje le dije que iba a estar atenta a la clase solamente que no iba a prender la cámara No, vaya, recuéstese Tómese un medicamento ¿Qué se tomó? Ibuprofeno Pero es que si usted no se acuesta el dolor no se te va a quitar, reina linda No se te va a quitar Acuéstese Acuéstese Relájese, que eso es estrés Esto, tómese otra cosita más para que usted pueda dormir Porque no va a estar esto mal Ok, gracias Bien, mi amor Buenos días, muchachos Miren, todavía Irving no puede entrar Déjenme decirle a Irving Que ya ustedes están entrando Escríbanle a Irving, por favor Y está No sé por qué no podían entrar Si es la misma Me están escribiendo otro Esto, ¿era la misma clave que le pasó? ¿Aló? No, profe La clave era una diferente ¿La que le di ahora? Sí Sí Qué raro Bien Esto Yo no sé si es que me cambia O qué El sábado que estuve con Mis estudiantes de asesoría de tesis Pasó algo parecido Bien, jóvenes Miren Hoy Nosotros íbamos A continuar con los problemas Ustedes son penal especial Pero también les quiero decir Varias cosas Ajá Les quiero señalar varias cosas Uno Quiero que veamos aquí ¿Pueden ver la pantalla? No, profesora A ver No, a mí me parece usted Nada más No A mí sí, profe A mí también me va a parecer la pantalla Ay, caramba Voy a... Ajá ¿Sí ven la pantalla? Sí, profesora Sí, sí Bien La marina está cerca Y vete a acostar Bien Fíjese Esto Damaris Wong Vaya Ah, ya Ya se fue a acostar Bien Quiero que Vayamos Al calendario De reuniones Vámonos directo aquí Y después vuelve Le entro al otro Fíjese Nosotros tenemos El calendario Normal Este Descargar calendario Y aquí Nosotros tenemos Clase para mayo Ustedes tienen Hoy Y después Nos vuelven a tener Clase Hasta el Primero de junio ¿No cierto? ¿Se están fijando aquí? Sí Sí Acuérdense que yo les dije Que las sesiones Extraordinarias Las No es que las vamos a tener Durante todo el semestre Porque usted no aguantaría Con Reuniones Virtuales Aparte que así no es el sistema Todos los días Con Todas las materias Entonces Nuestras Reuniones Extraordinarias No las vamos A repetir Sino hasta junio Es decir Esta semana No vamos a tener Reuniones Extraordinarias Porque esta semana Usted me tiene que Entregar Otra Asignación Para que usted Vamos a checar Ahora Las asignaciones A ustedes A ver Toca entregar El viernes 29 La otra Asignación Ustedes son 209 ¿Verdad? Entonces Les toca El feminicidio Les toca el feminicidio Ahora lo vamos a corroborar Hay gente Hay gente Que todavía Me pregunta Que donde Encuentra Las cosas Suerte Que están Vía telefónica Porque si no Les arrancaba La cabeza Mire Hoy Y ya no vamos a tener Clase Hasta el primero De junio Entonces Yo les informo Cuando vayamos A tener Las sesiones Extraordinarias Nosotros empezaremos Las sesiones Extraordinarias De junio En la semana Del 15 Y vamos a empezar Con círculos De lectura Yo les voy a poner A ustedes Les voy a colgar Antes del 15 Una guía Para círculos De lectura Y vamos a iniciar Con una novela Que se llama De mi autoría Abogados Juez y Diablo Y yo les voy a indicar A ustedes Que es lo que ustedes Van a ver allí Primero Quiero que hablen Del autor De la obra Que soy yo Los temas centrales Todo eso Yo les voy a dar Una guía El tema central Tema secundario Hay algunos Que ya han tenido La oportunidad De leer Abogados Juez y Diablo Vamos luego En otra segunda Guía De esa misma Obrita De esa misma Novela Que es chiquita Chiquitita Usted va a identificar Las figuras delictivas Presentes En el problema Pero yo les voy a dar A ustedes Todas Las Todas Las guías Para hacer Ese círculo De estudio Y las indicaciones Entonces Aquí Las sesiones Extraordinarias Van a ser diferentes Porque esas sesiones Extraordinarias De junio Van a ser Exclusivamente Para el círculo De lectura Yo voy A hacer Grupo De cinco Y voy a Designar Coordinadores Ustedes Después Me deberán Presentar Un informe Que vamos a comentar Aquí Pero yo se los voy Todos se los voy A señalar Vamos a seguir Rapidito Aquí con las fechas Sigue Por eso les dije Que este Es un calendario Básico Y este El de Secciones Perdón Extraordinarias Mira que yo le pongo Por mes Los días Las fechas Exclusivas Y el otro No se altera Ese es nuestro Calendario Básico Durante todo El año Y recuerden Sesiones Extraordinarias No es que es En otras Horas No Siempre es en Sus horas De clase Muchachos Pero yo les llamo Extraordinarias Porque no son No van a ser Esto Todos los días La otro Lugar Donde usted Lo encuentra Usted se va Aquí a Cursos virtuales Reuniones Zoom Aquí yo les voy A poner Las otras Sesiones En reuniones Zoom Está Reuniones En la plataforma Zoom Esa es la Fija Siempre Reuniones Extraordinarias Esa varía Por mes Ya esa La concluimos La referente A este Mes Cuando ustedes Conversen Con sus Compañeros Y los Compañeros Que entren Nuevos Y los Que ya Están Dándole La Información No les Ayuda Cuando le Piden Información Remítanlo Al sitio Web Porque Tienen Que Acostumbrarse A leer La Información Miren La Separata Bibliográfica No vamos A la Separata Bibliográfica Se ve Se fija Esta novela Abogado Juez Diablo Esta es Una novelita Cortita 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 Yo no sé Por qué No pueden Sus compañeros Entrar Aquí están Otros Que no Pueden Entrar No sé Qué Les Pasó Aquí Me están Mandando Mensajes Pero voy A tener Que poner El silencio Hay Otros Que no Han Podido Entrar Tampoco No entiendo Bien Esta es Una novela Sumamente Cortita Tiene 63 Paginitas Porque Aquí Para la Virtual Mandé Que le Quitaran Otras Paginas 62 Paginitas Les va A gustar Es una Novela Refrescante Y Ustedes Allí Yo les Voy A indicar Todo lo Que les Estoy Diciendo Van A Identificar Figuras Delictivas Pero Antes Tenemos Que Identificar Primero El tema Central Los temas Secundarios Para que Usted Vaya Directo A Identificar Las Figuras Delictivas Bien Ya sabes Que Está Aquí Vámonos Entonces Alexandra Me levantaste La mano Dime Alexandra Si Profe Yo Quería Saber Si Para la Asignación Del Viernes Dime Si Para la Asignación Del Viernes Es Un Artículo Igual La vez Pasado Un Artículo De Opinión O Un Artículo De Investigación Reina Linda Mi Amor Vamos Otra Vez Por eso Es que Yo digo Que Tienen Que Leer Actividades Pedagógicas A Ver Que Dice Aquí Artículo Opinión De 300 Palabras Tienen Que Buscar Por Favor En Vámonos Al Especial Tienen Que Buscar En El Canal De Youtube Les Explicado Cien Mil Veces Le Hice Una Tutoría De Las Actividades Pedagógicas Todos Son Artículos De Opinión De 300 Palabras Vemos Aquí Se Fijaron Si Lo La Mima Pregunta Que Me Acaba De Hacer Su Compañera Aquí Dice Artículo Opinión De 300 Palabras Artículo Opinión De 300 Palabras Artículo Opinión De 300 Palabras Hay Estudiantes Que Les He Bajado Puntos Les Dije Que En Esta Semana Yo Entrego Los Artículos Me Dieron Que Les Rebotaban Los Artículos Claro Que Les Rebotaban Porque Escribieron 400 Palabras Que Usted Puede Hacer Todo En Casa Con Toda La Información Voy A Ser Más Estricta Con La Forma De Evaluar Porque Le He Puesto Una Evaluación Sencilla Yo Les Quito Punto Toda Esa Gente Que No Lo Mandó Al Blog Le Quito Punto Hubo Gente Que Lo Mandó Al Blog Cuatro Y Cinco Ves Muchachos Yo Pensaba Que Usted Eran La Juventud Tecnológica Y Me He Dado Cuenta Que Hay Excepciones Que Ustedes Son Expertos Nada Más En Whatsapp En Facebook Y En Instagram Claro Que Esas Son Redes Sociales Y Que También Implican Tecnología Pero La Que Ustedes Les Ayuda Es Esta A Navegar En Web Conocer Las Diferentes Plataformas Entonces Usted Va a Tener Necesita Usted Tiempo Para Hacer Esto Los Otros Días Nosotros Nos volvemos A ver El Primero De Junio El Primero De Junio Yo Voy A Hacer Una Evaluación Sumativa Oral Voy A Hacerle Preguntas Del Código Penal Voy A Hacerle Preguntas De Los Casos Prácticos Usted Va A Repasar Y Tiene Que Estar Desarrollando Los Casos Prácticos Le Voy A Colgar Ya Yo Tengo Todos Esos Programas Listo Pero Se Los Voy A Colgar Hasta El 12 Para Obligarlos Que Ustedes Los Tengan Listo Entonces Prepárese Por si Acaso Yo Le Digo Voy Habilitar Hoy El Poder Le Dar Acceso A Compartir Pantalla Venga Preparado Con Su Material Digitalizado Por si Yo Le Digo Por Ejemplo Que Yo Le Diga Darwin Correa ¿Dónde Está Darwin Aquí Que Me Levante La Mano Aquí Profesora Yo Estoy Dando La Clase Zoom Por El Teléfono Así Que No Se Levanta La Mano Bueno Acuérdense Que Yo Lo Tengo Que Ver Ese Lunes Yo No Voy A Tener Aquí Nada El Lunes Primero Bueno Si Tengo Que Tener Aquí La Pantalla Del Módulo Que Voy A Introducir Pero Inmediatamente Que Yo Introduco El Módulo Tres Yo Voy A Empezar A Llamar Y Yo Por Ejemplo Puede Ser Que Le Diga Darwin Darwin La Pregunta Cuatro Del Cuestionario Práctico Y Le Diga Voy A Compartir Pantalla Con Usted Enséñela Para Ver Lo Que Usted Escribió O Los Problemas O Le Diga Darwin El Problema Trece Y Digo Voy A Compartir Pantalla Y Usted Tenga Que Presentarlo Aquí O Cualquier Estudiante Ahora Porque Cogí A La Sara Darwin Cualquier Estudiante ¿Estamos Claro? Bien Da Ajá Hacemos La Presentación Yo hago La Presentación Del Módulo E Inmediatamente Empiezo El Interrogatorio A Partir Del 12 Voy A Colgar Todos Los Programas De Los Casos Prácticos Y De El Cuestionario Práctico Este Pendiente Porque En el Fin De Semana Le Cuelgo El Módulo 3 Y No se Extrañe Que yo Le haga Preguntas Del Módulo 3 Puedo Empezar La Presentación Del Módulo Haciendo Preguntas Y Voy A Ponerle Calificación De Repente Le Sustituyo Un Artículo De Opinión Por Esa Calificación O No se Lo Sustituyo Sino Que Le Incorpore El Punto De Esa Calificación Que Usted Tenga Bueno A Su Examen Semestral Bien Jóvenes Hecha Esta Explicación Vámonos Que Preguntas Cual Que Problema Era Nosotros Vimos Hasta El Cinco Verdad Si Profesora A ver Jaime Poveda Quien Es Yo Profesora A ver Jaime No Has Hablado Verdad Si La 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 ¿Qué Problema Hablaste? El Problema Cuatro Déjame Buscarte Aquí Sí Aquí Te Tengo A Ver Todos Tienen Que Hablado Algo En Los Problemas Vamos Con Mariana 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 Aquí Puedo Entrar No Mariana Mariana Irving Cortés Y Otro No Ha Podido Entrar No Sé Por Qué Ni Con La Contraseña Bien Este Zoom Se Pone Loco A Beso A 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 ver Pinilla Tú no has Desarrollado Ningún Problema Verá Pinilla No No Vamos Para El 6 A A ver Pinilla El 6 Por favor Listo La Señorita Juana La Loca Tiene 13 Años De Edad Y Asiste Todos Los Días Sábado A La Iglesia Católica Santa Santa En Un Horario De 5 A 6 PM Ubicada En La Calle Llano Grande De La Ciudad Arenosa Esto Lo Hace Con Y Este A Cambio Le Paga La Suma De 15 Dólares Pero Además El Sacerdote Maligno Agresivo De Nombre Maligno Agresivo Le Dice Que Para Que Ella Pueda Estar Más Cerca De Dios De Realizar Catorce Demostraciones De Afecto Y Amor Puro Como Lo Son Acariciar Los Genitales Y Dejarse Tocar Los Senos Y Sus Genitales También Pero Sin Internet Acceso Sexual Entonces Paso 7 No Vamos Directo A la Fibra Delictiva Léeme Tu Respuesta Bueno Dentro De La Fibra Delictiva Podemos Mencionar El Artículo 70 De La Constitución Donde Dice Que No Pueden Trabajar Los Menores De 14 Años Y Lo Mismo Tipificado En El Código Penal Pero Hay Al Perdón Hijo El Que No Puedan Trabajar Los Menores De Edad No Es Una Fibra Delictiva En la Constitución No Hay Delito Tú Me dices Que Empezamos Con El Delito Presente En el Artículo 70 De la Constitución Me dices ¿Verdad? No O sea Para usarlo como De Apoyo Para el 202 Del Código Penal Pero No Hables De Que El Artículo 70 De La Constitución Es Una Delictiva O Un Delito Porque Esto En La Constitución No Están Presentes Los Delitos Bien Haz La Corrección Ahí El Artículo Sigue Leyendo Ok El 202 Del Código Penal Menciona Sobre El Maltrato Del Niño Niña Y Adolescente Y El 203 Que Trata Que No Se Pueden Emplear A Los Menores Y También Entra El Artículo De Los Actos Livinosos Que Es El 177 En Su Numeral 2 Por ser Un Ministro De Culto Y 3 Porque Fue Un Menor De 14 177 177 Ahí Hay Abuso Deshonesto Muy Bien El 177 Abuso Deshonesto Hay A lo Que Yo Quiero Hablar Aquí Que Señaló Su Compañero Sobre El Maltrato Fíjense En S 203 Que Dice Samuel Este Artículo 203 Es Una Norma En La Cual Se Desarrollan Definiciones Esta Es Una Norma Penal Incompleta En La Que Únicamente Se Definen Conceptos En Artículo 202 Habla De Quien Maltrata A Una Persona Menor De Edad Que Es El Delito De Maltrato Al Menor Pero No Define En Que Consiste El Maltrato Al Menor El Artículo 203 Me Define En Que Consiste El Maltrato Al Menor Y El Numeral 3 Del Cual Habla Samuel No Es Que Está No Es Que Está Prohibido Emplear A Los Menores Está Prohibido Emplear A Los Menores En Trabajos Prohibidos O Que Pongan En Peligro Su Vida O Su Salud Allí En Realidad Ese No Era Un Trabajo En El Que La Joven Juana La Loca Iba A Correr Algún Daño Y Es Probable Que La Familia Por Eso Le Habría Dado Permiso Porque Fíjense Que Era Para Prepararle A La Al Perverso Este Satanás Del Sacerdote Y No Hay Nada Más Sacerdote Con Este Comportamiento Hay Muchos Factores Evangélicos Con Ese Comportamiento Y Hay También Guías Espirituales De Otras Religiones Que Tienen Ese Comportamiento Esa Conducta Él Tenía Que Preparar Ella En Principio Lo Que Fue Contratada Era Para Prepararle La Cena Y A Lo Mejor Para Limpiar Y Con La Edad De 13 Años La Niña Podía Hacer Esas Cosas Lo Que Sucede Es Que Ese Sacerdote Abuso De Esa Niña Aquí Hay Entonces Desde ese Punto De Vista A A Mi Me Parece Que Con Respecto A La Niña No Habría Un Maltrato Un Maltrato Del Niño Niña O Adolescente Y Si Fuera Un Maltrato Esto Tendría Que Ser Otro Tipo De Trabajo Para Lo Cual O En Lo Cual Ella Fuera Empleada Sin Embargo Yo Les He Dicho A Ustedes Que Si Usted Es Abogado Litigante Dependiendo De Si Está Como Defensa O Si Está Como Parte Querellante Es decir Acusador Usted Podrá Interponer La Cantidad De Figuras Delictivas Que Usted Considere Y Será El Juez El Que Va A Decidir Producto De Lo Que Arroje Las Investigaciones Si Efectivamente Son Varias O Si Es Una Sola Pero Este Maltrato Si Usted Fuera El Abogado Defensor Si Usted Fuera La Parte Acusadora Perdón Que Usted Estuviera Representando A Juana La Loca No Le Convendría Ponerlo Porque Dejaría En Una Posición Difícil A La Mamá O Al Papá A Los Padres O A La Persona Que Está Encargada De La De Juana La Loca Se Fija Pero Si Usted Fuera Mire Esto Esto es Una clase De penal Y yo Tengo que Decirle Todas las Cosas Pero En cambio Si usted Fuera El abogado Del Perverso Ese Entonces Usted Diría Que Esto Esa Niña Fue Víctima De Malos Tratos Porque Fíjese Por parte De la De la Mamá O del Papá Mire Lo que Lee El Numeral 1 Del 203 Samuel Causar Permitir O hacer Que se le Cause Daño Físico Mental Emocional Incluyendo Lesiones Físicas Ocasionadas Por Castigos corporales Entonces Aquí Ella Permite Un Daño Emocional A la Hija Poniéndola A trabajar En un Empleo En el 3 Que Si bien Es cierto No es Un Trabajo Prohibido Cena Darle Cena A un Hombre Soltero Aunque Sea Guía Espiritual La Cena Usted No La Toma A las Dos De La Tarde La Cena Usted La Está Tomando Como Mínimo A las Siete De La Noche Seis De La Tarde Siete De La Noche Ya No Va A Haber Nadie En La Iglesia Ni En La Casa Cural Mira Cómo Cambian Las Cosas Abrí Este Esta Coriontura Por El Señalamiento Que Hizo Pinilla Para Explicarle Desde Qué Perspectiva Es Viable Pero En Principio La Figura Delictiva Que Está Aquí Es Un Delito De Naturaleza Sexual Abuso Abuso Deshonesto Que Está En El 177 En El Abuso Deshonesto Del Cual Puede Ser Víctima Un Mayor De Edad O Un Menor De Edad Hay Estocamiento De Las Partes Unidas Si Le Tocan La Nalga Y Usted Se Siente Incómodo El Entrepierna El Seno No Solamente Para La Mujer Esta Parte Que Para Nosotras Es El Seno Los Senos Para El Hombre Las Tetillas Es Una Parte Que Pertenece A Su Intimidad Usted No Puede Estar Yo Puedo Estarle Dando Una Palmada En El Hombre De Caricia De Cariño O Abrazarlo Pero No Puede Estarle Peñizcando Las Tetillas A Los Varones Ahí Hay Un Abuso Deshonesto O Peñizcando Los Senos A Las Mujeres Porque Siempre Pensamos Que Las Mujeres Ambos Entonces Aquí puede ser Tanto Un Mayor De Edad Como Una Persona Menor De Edad Y Él Tiene Agravantes Por El Numeral Dos Agravantes Por El Numeral Dos Y Miren Lo Que Dice El Numeral Tres El Numeral Tres Habla De Que Cuando Aún Mediando Consentimiento La Víctima No hubiera Cumplido 14 Años Ojo Con Los Varones Que Quieren Les Gustan Muchachitas Que Ustedes Están Jovencitos Pero Ya Ustedes Son Menores De Edad Y Una Muchacha De 14 Años Que Está Desarrollada Que Establezcan Una Relación Amorosa Con Ella Y Ella No Se Oponga Que Ustedes Las Toquen Ustedes Incurren Y Ustedes Las Tocan En Abuso Deshonesto Y Si Ustedes Tienen Relaciones Sexuales Con Niñas De 17 Años 11 Meses Es Violación Con Agravantes Igual Las Muchachas A veces Hay Muchachos Súper Desarrollados Pero No Tienen La Edad Suficiente Antes En La Universidad El Año Pasado Cuando Llegaba Había Una Muchacha Con Un Muchacho Besándose En Una Esquina Pero Yo Estacionaba Mi Carro En Un Lugar Que Los Veía En La Entrada Principal Y El Joven Era Estudiante Del Arte Y Oficio Y Ella Era Estudiante Creo Que De No Recuerdo Si Era De Primero O Segundo Año 18 Años El Muchacho Con 17 ¿Qué Pasa? Solo Hay Un Año De Diferencia Pero Él Es Un Menor Bien Jóvenes Vámonos Con Bien Pinilla Para Aquellos Que Se Duermen En Los laureles Miren Lo que Yo Dije No Es Que Les Dije Que Ahí Hay Maltrato No Hice Una Observación Del Punto De Vita De Pinilla Con Respecto Al Delito De Maltrato En Caso De Que Estuviesen Defendiendo Al Sacerdote O Estuviesen Defendiendo A La Muchacha Bien Vamos Con El Problema 7 En El Problema 7 Rodríguez Y B Yo Pienso Que Esta Govienta Se Tuvo Que Haber Retirado Porque Nunca Más Apareció Vamos Con Arelis Aguilar Arelis Aguilar No Está Con Aparicio Jocelyn Tampoco Está Alfredo Arango Tampoco Por Por Oye Ya Tú Hablaste ¿Verdad? ¿Dónde Está Por Oye? Aquí Profesora Ya Tú Aquí Yo Te Tengo Como Si Tuviera Hablado Un Problema No No El 5 A Ver Cedeño Carol Aquí Estoy Profesor A Ver Cedeño El 7 Voy Profesor Señor Montaña Rocosa Es Propietario De una Empresa De modelaje De nombres Jóvenes Valiosos Con sede En Panamá Y agencias Filiales Amigas En algunos Países Americanos Tales Como Estados Unidos México Perú Colombia Guatemala Nicaragua Y Brasil Que promueve Jóvenes Talentos De ambos Sexos Con edades Que oscilan Entre 15 Y 17 Años La Empresa En mención Ha Elaborado Un conjunto Con Los Jóvenes Una Especie De Portafolio Fotográfico Mismo Que contempla Fotografía De los Jóvenes En Diferentes Ángulos Y Posiciones Cada Foto Muestra El Cuerpo Al Desnudo De Los Jóvenes La Explicación Que le Da Este Empresario A Los Jóvenes Para Que Se De Fotografiar Al Desnudo Es Que Solamente Así Las Grandes Casas De Moda Podrán Saber Si En realidad Pueden Portafolio De Fotos Es Colgado En La Web Y Para Ceder A Se Debe Contar Con Código De Acceso Por El Cual Se Debe Pagar La Suma De Mil Mensuales De Igual Manera Cualquier Intente Acesar Sin Hacer El Pago Antes Señalado Se Encontrará Con Un Portafolio De Fotografía Exclusivamente De Diseños De Ropas Diferentes Temporadas Y Diseñadores El Permiso De Sus Padres Por Otra Parte Cuando Algún Comprador Lo Señala El Señor Montaña Rocosa Les Indica Que Un Famoso Diseñador Está Interesado En Que Modele En El Lanzamiento De Su Próxima Colección Que Se Le Pagar Los Gastos De Viaje Hospedaje Y La Cantidad De 10.000 Por Su Trabajo Sin Embargo Cuando El Joven Llega Al País Donde Supuestamente Va Modelar Se Le Retiran Todos Los Documentos De Identificación Como Por Ejemplo Pasaporte Entre Otros Pero Lo Más Escabroso Es Que Estos Jóvenes Pasarán A Prestar Servicios De Carácter Sexual A Las Personas Que Se 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 Claro Espera Un Momentito A Ver Muchachos Y Muchachas Esta Es Una Reunión Virtual Me Hacen El Favor No Quiero A Nadie En Cuera Aquí Se Ponen Camiseta Los Varones No Quiero A Nadie Desnudo Y Los Quiero Ver Porque No Van A Poner Foto Nada Más Ya Les Expliqué Camiseta Aunque Sea Sin Más Bien Sigue Carol De Acuerdo Al Problema Analizado Puedo Señalar La Tipicidad Primero Acuérdate Que Nos Vamos Directo A La Figura Delictiva Paso 7 Léame La Respuesta Del Problema Ok En El Problema Analizado Los Párrafos Anteriores Plantean La Realización De Corrupción De Menores Es Donde El Señor Montaña Rocosa Es Líder De Una Empresa De Modelaje Donde Colabora Con Jóvenes Menores De Edad Que Se Aprovecha De Los Jóvenes Haciéndoles Creer Que Dueños Empresarios Quieren Llevárselos A Otros Países Y Y Y Este Este Señor Montaña Rocosa ¿Cuál Es la Figura Elíptica Mi Amor? Ajá Me Basé Primero En El Artículo 190 En La Corrupción De Menores Que Habla Sobre Quien Promueva Dirija Organice Publicite Invite Facilite O Gestione Por Cualquier Medio De Comunicación Individual O De Masas Turismo Sexual Local O Internacional Que Implique El Reclutamiento De Una Persona También Me Basé En El Artículo 184 Quien Fabrique Elabore Por Cualquier Medio Produzca Material Pornográfico O Lo Ofrezca O Comercio Exiba Publicite Y Difunda Y Distribuye A Través De Internet O De Cualquier Medio Masivo De Comunicación O Información Nacional O Internacional También Me Basé En El Artículo 180 Que Dice Quien Con Ánimo De Lucro Facilite Incigue Reclute Organice De Cualquier Forma La Explotación Sexual De Las Personas De Uno Otro Sexo Será Ajá Me Basé También En El Numeral Cuatro ¿De qué artículo? El Artículo 80 Del Numeral Cuatro Esa es una figura delictiva Artículo 80 No Yo lo usé De acuerdo a lo que yo Investigué Pero ¿Qué es Artículo 80? ¿Qué es Artículo 80? Bueno Me basé ahí Porque ahí Habla sobre La ¿Qué es El artículo 80 No El artículo 180 Profe Ah 180 Ajá Ajá Sí Disculpe Profe Y Por último También me basé En el artículo 254 Que habla Sobre Todos los Pasos De Blanqueo De Capitales Y no Tengo aquí Mi agua Miren ¿Cómo Blanqueo De Capitales? Ajá Los delitos De Blanqueo De Capitales Aquí Es porque Trata Sobre La Trata De Persona Y También Los Delitos De Explotación Sexual Comercial Profe No Vamos A ver ¿Ya Terminaste Mi amor? Sí Sí Profe Bien Antes De darle La palabra A otra Persona Y De Explicar Esto El Artículo 254 Que Menciona Carol Yo No Estoy De Acuerdo Estoy En total Desacuerdo Con Esa Postura Y Les voy A Explicar El Por Qué En El Artículo 200 En El Blanqueo De Capitales Es Cierto Que La Explotación Sexual Comercial Constituye Un Delito Determinante Del Blanqueo De Capitales Sin Embargo Para Que Haya Blanqueo De Capitales En Mi Problema Me Debiera Decir Que Se Tomó Dinero De Alguna De Estas Figuras Delictivas Que Están Presentes En 254 En Alguna De Ellas Se Obtuvo Dinero Proveniente De Alguna De Esas Figuras Delictivas Y Se Empleó O Se Utilizó Para Abrir Un Negocio Iniciar Un Negocio Lícito Se Tomó Dinero De La Explotación Sexual Comercial De Menores De Edad Para Poner Luego Un Salón De Belleza Una Paletería Un Restaurante Una Cafetería Cualquier Tipo De Negocio Lícito En Eso Es Lo Que Radica El Blanqueo De Capitales Porque El Negocio Que Se Obtiene De Una Figura Delictiva O De Una Acción Ilícita Se Va A Emplear En Un Negocio Lícito Ese Es El Blanqueo No Se Requiere Que Ese Ese Ilícito O Ese Delito O Esa Conducta Ilícita Por La Cual Se Obtuvo El Dinero Haya Sido Sometida A Un Proceso Penal Y Que A La Persona Se Le Haya Sancionado No Solamente Con Saber Que Ese Dinero Provenía De Personas Que Se Dedican A Comportamientos Ilícitos No Es Necesario Por Eso Es Que Aun Cuando La Doctrina Habla Del Delito Determinante En Realidad Debemos Hablar De Una Conducta Ilícita Determinante Es decir Si Todos Nosotros Vivimos Ustedes Y Yo Si Viviéramos Todos En Una Misma Barriada Y Usted Sabe Que Yo Estoy Vendiendo Pases De Cocaína Nadie Me Ha Metido Presa A mi Nunca Me Han Llevado Ante Un Tribunal Ni Me Han Seguido Ningún Proceso Penal Pero Todos Ustedes Que Son Mis Vecinos Saben Que Me Dedico A Esa Actividad Entonces Viene Por Ejemplo Por Oye Y Me Dice Profesora Y Entonces Yo Presto Dinero Y Por Oye Viene Y Se Acerca Y Dice Mire Yo Sé Que Usted Es Prestamista Yo Quisiera Y Que Usted Presta Ese Dinero Para Ayudar A Todas Las Personas Y Que No Cobra Intereses Entonces Yo Quisiera Que Usted Me Prestara Un Dinero Porque Yo Voy A Poner Un Salón De Belleza Y Entonces Yo Le Digo Bueno Si Yo Te Voy A Prestar El Dinero Pero Yo Quiero Recibir Una Utilidad De Ese Salón De Belleza Que Tú Vas A Poner Allí Ella Fue Donde Mí Porque Sabe Que Yo Tengo Dinero Pero También Ella Sabe Que Yo Me Dedico A La Venta De Pases De Cocaína Ella Que Está Haciendo Blanqueándome Mi Dinero Ella También Tiene Responsabilidad Penal Porque Todos Saben En la Barriada A lo Que Yo Me Dedico Ella Está Aceptando Ese Dinero Y Me Está Aceptando Que Yo Se Asocia Con Ella En El Negocio Del Salón De Belleza Yo Estoy Blanqueando Mi Plata Es Ilícita Las Dos Somos Responsables Del Hecho Punido Bien Pero Aquí En el Problema Aproveche Para Hacer La Explicación Aquí En el Problema Nos Está Diciendo Que Producto De Esto Se Va A Poner Otro Negocio Me Estoy Explicando Que Con Este Dinero Se Va A Invertir En Algún Negocio ¿Quién Tiene Otra Figura Delictiva Aparte De La Que Ha Mencionado Caro Alexandra Levantó La Mano Y Clarice A ver Alexandra Alexandra ¿Qué? Yo Tengo Otra Figura Delictiva Que El Artículo 456 En los Delitos Contra La Trata De Persona Nos Dice Quien Promueva Dirige Organice Finance Publicite Invite O Gestione Por Medio De Cualquier Medio De Comunicación Individual O De Masas O De Cualquier Otra Forma Facilite La Entrada O Salida Del País O El Desplazamiento Dentro Del Territorio Nacional De Una Persona De Cualquier Sexo Para Realizar Uno O Varios Actos De Prostitución Someter Las Explotación Servidumbre Sexual O Laboral Esclavitud O Prácticas Análogas De Esclavitud Trabajo O Servicio Forzado Matrimonio Servil Mendicidad Extracción Ilícita De Órganos Adopción Irregular Será Sancionado Con la Prisión De 15 A 20 Años Y Considero Que También Tienen Las Agravantes De Los Dos Primeros Numerales Que Es En El Caso El Uno La Víctima Sea Una Persona Menor De Edad O Se Encuentra En Una Situación De Vulnerabilidad O Discapacidad O Incapaz De Consentir Y Dos La Víctima Sea Utilizada En Actos De Exhibicionismo A Traves De Medios Fotográficos Filmadoras O Grabaciones Obscenas Bien Fíjense 456A La letra Es importante No es lo mismo 456 Que 456A Aquí Me dice Promover Dirigir Organizar Financiar Publicitar Invitar O Gestionar Por Cualquier Medio De Comunicación Individual O De Masas O De Cualquier Otra Forma La Entrada O Salida De Un País O El Desplazamiento Del Territorio Nacional De Una Persona De Cualquier Sexo Para Realizar Uno O Varios Actos De Prostitución Mi Problema Donde Me Señala Los Actos De Prostitución Tú Misma Alexandra Que Había En El Problema Que Te Dijo Que Puede Hacer Esa Fibra Delictiva En La Parte En La Que Dice Que Estos Jóvenes Dime Un Segundo Ya Le Le Estos Jóvenes Están Participando De Esta Actividad Sin El Permiso De Sus Padres Por Otra Parte Cuando Algún Comprador Lo Señala Que Un Famoso Diseñador Este Interesado En Que Modele En El Lanzamiento De Su Próxima Colección Que Se Le Pagará Los Gatos De Viajo Peajes Y La Cantidad De 10.000 Dólares Por Su Trabajo Sin embargo Cuando el joven Llega al país Donde Supuestamente Va a Modelar Se Le retienen Los Documentos De Identificación Como por ejemplo Pasaporte Pero lo Más Escabroso Es que Estos Jóvenes Pasan A prestar Servicio De Carácter Sexual A Las Personas Que Se Le Seleccionan Por Internet Fíjense Aquí Hay Delitos Definitivamente De Naturaleza Sexual Hay Una Explotación Sexual Comercial Hay Pornografía Infantil Artículo 180 Habla De Explotación Sexual Comercial 180 84 Pornografía Hay Pornografía No es Infantil Pero Si Pornografía Hay Delitos Contra La Libertad Individual Mire Lo Que Habla Aquí Se Le Retienen Los Pasaportes Y Si Usted Se Va A Los Delitos Contra La Libertad Individual Hay El 157 Léelo Adonai Él se hizo Adonai Se fue Joel ¿Te dormiste? No profesora No 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 A ver Quiero Verte Joel Voy Lea El 157 Muy bien Lea 157 Hijo 157 157 Ajá Eh Espere ¿Quién Usted me avisa si es este El corredor Sí ¿Quién actuando o pretendiendo actuar como empleador? ¿No? Ajá Sí, sí, sí Dale Quien actuando o pretendiendo actuar como empleador, gerente, supervisor, contratista, agente de empleo, solicitante de clientes, obtenga, destruya, oculte, retira, retire, retenga o posea pasaporte u otro documento público de identificación, ya sea real o falsificado, que pertenezca a la persona contratada para apretar un servicio, será sancionado con prisión de 3 a 5 años Fíjense Fíjense Y aquí se agrava porque son menores, aparte Miren que hablan de aún cuando la documentación sea falsificada Fíjense que tan serio es No sea Sean pasaporte falso Pero aquí no son pasaporte falso Son los, es la documentación del menor Ahora, fíjense Y aquí no son pasaporte falso ¿Se fijan? Más, fíjense O sea, un material de delitos Que hay que tomar en cuenta al momento de individualizar la pena Mire, el artículo, el problema 8 se va a preparar a Onei Y para el problema 9 te vas a preparar tu Joel, ¿oíste? ¿Me escuchaste, Juan? Bien. Entonces, jóvenes, recuerden las indicaciones que le he dado y permítanme un minuto para decirle algo. Miren lo que pasó en Chile. Yo no sé si usted vio las noticias. En Chile tuvieron que volver a cerrar todo y esta vez hasta los bancos y mercados, supermercados y farmacias, porque las personas, se abrió, se levantó la cuarentena y nadie respetó absolutamente nada. Cuando ustedes escuchen la grabación de este programa, cuando yo la cuelgue, en la página web, ustedes van a ver una introducción que yo estaba haciendo y en eso empezaron a entrar las llamadas que ustedes no podían accesar. Yo les señalaba que tenemos que tener un poco de calma y de paciencia. El panameño no es disciplinado. Y yo nada más que escucho en los comentarios, apenas se abre la cuarentena me voy a ir de chupata, apenas se abre la cuarentena me voy a ir con todos mis amigos de paseo. Esas son las cosas que yo escucho. Se van a abrir los cines, se van a abrir una serie de eventos que ponen en riesgo nuevamente nuestra seguridad. Entonces, es preferible que tengamos paciencia y aguantemos un poquito para que cuando abra sea definitivo. Todavía no hay vacunas, todavía no hay ningún tipo de medicamento. Yo pienso que esta abertura de cuarentena progresiva no era correcta. Había que esperar mínimo dos meses más. Entonces, yo se los digo, porque usted es un estudiante universitario de una carrera muy importante como es Derecho, y usted es agente multiplicador de información. Empieza en su casa, concienciando a sus familiares y amigos. Ahora no es momento todavía para estar ni en chupata ni en nada de estas cosas. Estamos todavía pasando un momento delicado. Bien, jóvenes, nos vemos en la próxima clase. ¿Qué es? ¿Cuándo? El primero de junio. El primero de junio. Ahí había a Mecha. Paso rapidito. Argelis, Jocelyn Aparicio, Alfredo, Poroye, Carol, Correa Darwin. ¿Está aquí? Sí, profe. Irving, que yo no sé qué pasó. Dice que nunca pudo entrar. Le pongo excusa a Gabriela Domínguez. Sí, profe. Escobar Yolanis. Presente. Fedra, que tenía excusa. Me mandó la excusa a Joel. Rapsari. Esa niña yo la voy a poner aquí retirada, porque nunca más supe de ella. González, Alexandra. Presente. Adonai. No está. Efraín. Erika Hans. No está. Clarice, que también tenía problemas, pero me parece que logró entrar. Sí, al final sí. Stibes. No está. Morán. Tampoco. Pinilla, que participó. Poveda. Rivera, Dailín. Quédame ver si la vi. ¿Dónde está, Rivera? Aquí. Bien, Rivera, a ti te va a tocar el 9, ¿oíste? Sí. Yo creo que el 9 le tocó, no, el 8 le tocó a Joel, ¿verdad? No, el 8 a Donai. A Donai. El 9 a mí, el 9 a mí. Y el 8 a Donai. A ti, Dailín. Sí, profesor. El 10. Bien, bien. A ver, Rodríguez y B, tampoco está. Moisés, ese voy a poner retirado porque no tengo excusa ni nada. Ashley, no está. Sucre y Tgel, tampoco. Mariana, que creo que Mariana tampoco pudo entrar, algo sucedió. Voy a ponerle aquí su excusa. Roberto, retirado. Uo, que tiene excusa. Valdés, Débora. ¿Dónde está? Y Mecha. Bien, Jorge. Nos vemos el primero. Profe. ¿Quién? Profe. Sí, sí, dígame. Ah, Mecha. Hay algún, sí, habla Mecha. ¿Algún te imita para mí, profe? Todos tienen tema, Mecha. Todos tienen tema. Tienes que accesar a mi sitio web www.doctorajuliazain.com y vete a la universidad de pedagógica. Todos tienen tema. Listo, gracias, profe. Bien, ¿cómo no? Saludos. Hasta luego los quiero. Bendiciones. Propa, propa, para que me ponga presente porque usted justo cuando dijo que iba a pasar rapidito se me salió. A ver. Ajá. Bien. Ok. Gracias. Tienes pendientes. Acuérdense que es como si estuvieras en el salón de clase. Sí, por favor. Bien, muchachos. Hasta luego. 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 Gracias.